Y pues de que si, de que si no, si hubo feria de sembrín aquí en la ciudad de Tucepet, Oaxaca y pues Janet Contreras y un servidor ya nos encontramos en esta noche un poco fría, lluviosa aquí en la ciudad de Tucepet, Oaxaca Hola que tal David, muy buenas tardes a todo nuestro público que nos ve el día de hoy nos da muchísimo gusto y bueno queremos que usted venga a la feria del muro como cada año se presenta llueva, truene o relampaguea Así que vamos a convivir un rato con toda la gente que está en esta feria de sembrina aquí en Tucepet, así que vámonos Don Faustino Rodríguez Martínez, comerciante, está aquí conmigo porque yo quiero que Don Faustino invite a nuestro público de Tuxtepe y de la Cuenca, el Papaloapan a esta feria que como cada año se pone aquí en el muro Así es, mire, venimos cada año a la feria de Tucepet, Oaxaca y las invitamos a que vengan a comprar lo que es la cerámica, cazuelas de barro y artículos de yeso Oiga, ¿usted de dónde viene? Del estado de Puebla Del estado de Puebla, fíjense nada más, hermoso mi querido Puebla y ahorita estamos viendo aquí algunas de las artesanías, cuéntenos, ¿qué hay para mostrarle al público? Pues tenemos platos, cazuelas, ollas, macetas, traemos malcajetes de barro, alcancías todo lo que alcanzan a ver aquí, todos de allá de Puebla, ¿y qué tal los precios? Los precios bien baratos, igual que el año pasado, no le hemos subido nada, invitamos a la gente a que venga a comprar Ya nos encontramos en esos clásicos juegos aquí en la feria de Sembrina y uno de ellos es encestar la pelota y ponerse a ganar el perro de peluche ¿Pero qué cree? Yo la reto en este momento a ver quién encesta las tres pelotitas y nos podemos ganar alguno de los premios que tenemos por aquí O sea, usted, con la cultura, me va a retar a mí Le toca a usted Vámonos, nosotros en la conducción, nosotros invitamos al público para que venga a la feria de Sembrina Sí, yo creo que lo de nosotros es la conducción y lo del público es que venga a disfrutar de esta feria 2016 porque está muy bueno, el clima está muy rico y además de ello el ambiente está muy prendido El siguiente reto, Janet, en esta feria de Sembrina es los carros chocones ¿Qué vamos a hacer? Pues yo le reto a que usted se suba a aquel y yo a este y vamos a ver de qué cuero salen más correas a ver quién es más cafre Oigan, pues Entramos a la zona de los juegos, por así, cardíacos, por así decirlo pero esto es algo leve, Janet No ¿Qué dice la gente? Eso lo dice la gente Mire, nada más que nos den una vueltecita porque tenemos que seguir trabajando y ya como que la gente ya se quiere subir, entonces igual y que el señor se apure Una vuelta aquí nada más porque mi compañero no va a poder grabar hasta allá arriba Ok, pues en esa feria de Sembrina de Tucepec 2016-2017 van a poder encontrar juegos, comida, artesanías y muchas cosas ¿Cómo se encuentran? Padrísimo, me siento genial A ver, ¿su presión? ¿Su presión la tiene bien? Muy bien, mira, ahorita nos subimos a este que está aquí, nos vamos a subir para que vea el público lo bien que me siento Lástima que la cámara ya no trae pila Oigan, no, pues nosotros los invitamos para que ustedes estén en familia y vengan a esta feria de Sembrina Tucepec 2016-2017 aquí en el Muro Boulevard ya es una tradición año con año Sí, la verdad es que sí, David Además de ello, bueno, hace un rato podemos constatar que hay también seguridad está la seguridad, está la policía municipal aquí presente se da también sus rondines, así que usted no se preocupe es un lugar muy tranquilo hay muchos juegos padrísimos que ustedes van a ver en pantalla para toda la familia, como bien lo dices porque debemos acabar bien el año y empezarlo bien también Así es, espero, esperamos que se hayan divertido con nuestros gritos ahí en casa o en el Facebook de Teletel y recordamos nosotros somos David y Gareda Janet Contreras Y esto es Llegó la Hora y para el Facebook de Teletel ¡Nos vemos! Chau!